¡Aquí! 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 Bueno profesora Yadira, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que en algún momento pues sintonizarán, verán este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, compañera Yadira. Así definitivamente todas nuestras acciones van en esa vía en que todos nuestros compañeros, incluso la ciudadanía en general, también los ciudadanos pues tomen conciencia de que efectivamente para pues tener un mejor país, una mejor nación, una sociedad que es la que merecemos, un futuro mejor para este país, debemos defender los derechos que otros han conquistado y incluso nosotros también trabajar en esa vía porque todavía queda muchísimo por hacer por nuestro país. Así que en ese sentido, como una profesora sé que estuvo dando ya la agenda, así que iniciamos inmediatamente pues con el tema de las graduaciones, ¿no? Definitivamente que en el calendario escolar 2021 está establecido pues el tema de las graduaciones del 20 al 24 de diciembre, donde pues se debe ser muy responsable en este tema de graduaciones por lo que significa pues mantener la medida de bioseguridad en un tema de pandemia que muchos panameños pareciera que se le ha olvidado, pero que todavía continúa. Parece que somos un país bendecido porque definitivamente que hay otras naciones, sobre todo en Europa, donde hay una cuarta y quinta ola realmente terrible. Probablemente hay muchas situaciones que nos han permitido pues los panameños llegar donde estamos y es sobre todo pues mantener el uso de las medidas de bioseguridad, sobre todo el tema de la mascarilla. Así que en ese sentido, las graduaciones pues definitivamente que Meduca ha establecido que los estudiantes de noveno grado pues no van a recibir los certificados en una graduación, sino que lo harán a través de ventanilla. Nosotros hemos estado analizando en otros años esta situación del noveno grado y definitivamente que ese tema creemos que debería hacerse una práctica de entregar esos certificados por ventanilla, ya que esto permite a los padres de familia pues no gastar grandes cantidades de dinero, que es lo que realmente sucede con esto del pago pues de lo que es la graduación de los estudiantes de noveno grado. Ya el duodécimo grado es una cosa diferente porque ya esto si es una graduación en propiedad, son estudiantes pues que han alcanzado un nivel académico y definitivamente que si hay que hacer un acto de graduación, así que en ese sentido pues estamos de acuerdo con que se entreguen los certificados de noveno grado por ventanilla. Aquí también debemos tener bastante cuidado y es con los colegios particulares porque los colegios particulares aprovechan esta situación de los actos de graduación para cobrar cifras realmente exorbitantes a los padres de familia y llevarlo hasta hoteles y bueno, exigir lo que es el pago de la toga y todo lo demás que acarrea un acto de graduación y definitivamente que en estos momentos muchos padres no van a poder afrontar el gasto de graduación. Así que en esa vía compañera Yadira también es importante explicarle a todos los que nos sintonizan, nos ven, que si el centro escolar o el lugar donde se va a hacer la graduación no ha pedido una licencia, vamos a decirlo así, o se le dé el permiso para que sea el 100% de aforo del lugar, entonces si no pidió ese permiso de parte del MINSA debe ser solamente el 50% del aforo del lugar para mantener las medidas de bioseguridad igual también entre personas debe haber una distancia mínima de un metro y si es que están divididos por mesa entre burbujas familiares de ocho personas debe haber una distancia de dos metros eso es lo que ha establecido el Ministerio de Salud en relación a este tema de los actos de graduación, profesora. Bueno, profesor Henry, gracias por abordar este tema, un tema que pues siempre a final de año pues trae algunas complicaciones por los estudiantes que tienen algún tipo de deficiencia y bueno, la idea es siempre tratar de ver cómo se liman algunas situaciones, cómo se resuelven algunas situaciones para que esto no se convierta en un problema Así que sí, agregado pues a lo que usted dice, en efecto es sumamente importante que todas las personas que vayan a asistir pues cumplan con estas medidas porque definitivamente el COVID no se ha ido, está, la enfermedad está y con esos repuntes que usted ha mencionado pues no es de extrañar que en nuestro país pues también ocurra de manera que es para nosotros una gran responsabilidad al asistir a este tipo de actos que son actos protocolares son actos que son para las y los estudiantes entonces darle la debida pues el debido desarrollo para que se cumpla pues con el mismo y llenado este cometido pues se finaliza el año escolar así que esto definitivamente que es un compromiso de todos el poder brindar pues las condiciones para que ello se dé Profesor Henry, es importante yo esto, bueno, mencioné el tema de Bucori porque debo dar un informe acerca de esta situación en este centro educativo si ustedes recuerdan que hemos estado cubriendo este tema en nuestros programas en diversas ocasiones, le hemos dado ese seguimiento actualmente los docentes están pasando por una situación muy difícil hay un acoso laboral, que les digo, medida de parte de la directora una directora asignada, designada, ni siquiera, ni siquiera es 257 es decir, que no se llenó la formalidad hay dos formas de estar al frente de la dirección de un centro educativo y un es por concurso, que tiene que pasar por todo un filtro de examen, de entrevista, de un proyecto bueno, un proceso, una serie de fases para demostrar una capacidad y poder ser seleccionado o seleccionada para ello y está el 257, que no pasa por este tipo de procesos pero sí, tiene que llenar algunos requisitos como es el de que sea sometido a todo el sector docente a todo el personal docente pues los que aspiran, se hace una lista de allí se saca una terna que debe venir desde Panamá una vez se hace la reunión con las y los docentes y estos docentes que aspiran deben reunir mínimamente lo que son los créditos de dirección y supervisión algunas de estas asignaciones no han cumplido pues con algunos de estos requisitos pero al final lo más importante es que se busque que la escuela tenga un director titular porque esto también facilita lo que es digamos la administración del FESE el desembolso del FESE y el mismo funcionamiento del centro educativo por el conocimiento que debe tener pues quien está dirigiendo desde pues esa figura, ese espacio el centro educativo traigo esto a población como una forma de reflexión de cómo se deben dar estos procesos porque precisamente eso va a determinar la eficacia o la eficiencia dentro de ese proceso de administración en la escuela Bucori esto no sucedió quien está al frente de la dirección de la escuela esto fue designada, repito fue asignada, es decir que no pasó por los dos procesos que establece la ley ya sea por concurso o por 257 entonces además de eso lo que tenemos entendido es que aparentemente es hermana o pariente de estos señores palacios de la comarca Novebuglé y quizás esto explica un poco digo, tenemos entendido es la información que nos ha llegado no sabemos si es así pero explicaría un poco la forma en que ha sido protegida esta directora que ha incumplido con este proceso de dirección y además de eso se ha extralimitado en sus funciones les recordamos que los docentes estaban desde el año 2020 cumpliendo con darle las clases a los estudiantes en esta escuela que está ubicada en el área comarcal en la provincia de Bocas del Toro y esto además ellos habían llegado a un acuerdo con la directora pero ese acuerdo fue roto por la misma directora y para imponerle a los docentes que reclamaron pues ya el acuerdo al que se había llegado entonces ella pone a los padres de familia o trae a los padres de familia al conflicto laboral y de esta manera tensa más la situación poniendo en riesgo la seguridad de las y los docentes esto llegó hasta juez de paz y todo por parte de los docentes pues se vieron en peligro frente a esta situación son las cosas que no deben suceder porque cuando hay un conflicto laboral quien tiene que intervenir es el Ministerio de Educación y si el Ministerio de Educación no cumple su trabajo entonces tiene que haber una instancia de defensa de los derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo quien debe mediar quien debe intervenir para que de esta manera se cuide se proteja los derechos humanos de todos tanto de los que están siendo afectados que en este caso con los docentes porque está extranitándose la directora como los niños y niñas frente a la toma de decisiones por parte de ellas y que ha llevado a los padres de familia a siempre tener una posición contra las y los docentes como si los docentes no estuvieran haciendo su trabajo cuando sí lo están haciendo frente a esto estuvieron estuvieron reunidos con la Ministra con Asesoría Legal y ni la Ministra ni Asesoría Legal quisieron asumir la responsabilidad de separar a la directora y someter a una investigación un proceso disciplinario todo lo que estaba sucediendo en la escuela que no ha sido solamente en este momento de pandemia aparentemente pues no hay una transparencia en la administración de los fondos y hay otras situaciones de limitación de funciones y por supuesto si hay este tipo de situaciones si supuestamente hay manejos que no son transparentes esto tiene que ser sometido a una investigación por parte del Ministro de Educación pero si es familia de esta de estos señores de estos apellidos que director comarcal viceministro esto y bueno tienen toda una serie de familiares en el gobierno en estos momentos así que esto aparentemente pues esto es lo que ha estado influenciando para que no se cumpla el debido proceso con esta funcionaria que ni siquiera es titular y que hasta con titulares se ha llevado a cabo pues procesos disciplinarios procesos disciplinarios que si al final demuestran que el director la directora no ha cometido ningún delito entonces tiene que devolverse inmediatamente esto se ha cumplido este proceso se ha cumplido como se ha dado en otros casos hay casos donde el Ministerio de Educación no lo hace no corresponde con la ley fíjense el Ministerio de Educación es el primero que dice que hay que respetar el debido proceso pero es el primero que lo violenta hay casos de directivos que han sido respetados y son devueltos a una vez pues se demuestra que no ha cometido ningún delito se les devuelve a su espacio laboral pero hay otros que no y sin ningún tipo de razón demostrándose algún tipo de inocencia y hay otros que ni siquiera son sometidos a un proceso que son más bien estos respaldados cuidados protegidos entonces hay una complicidad por parte del Ministerio de Educación y peor aún con los docentes que tienen algún tipo de denuncia en su contra esos si son separados los docentes si somos separados inmediatamente y hasta se nos quita el salario esto lo hemos dicho en otro momento pero lo volvemos a repetir para de esta manera demostrar que realmente no hay un respeto a los derechos humanos en el Ministerio de Educación pero profesor Henry lo que ocurre en estos momentos es que si la ministra la ministra que es la máxima autoridad dice que ella no podría separarla si asesoría legal quien es que directamente lleva el proceso la ministra lo que hace es plasmar su firma o darle paso al proceso avala el proceso entonces no quisieron tomar la decisión no quisieron asumir la responsabilidad que le correspondía entonces ¿quién? ¿quién va entonces a poner orden en esta escuela? ¿qué sucedió? le prometieron a los docentes que lo iban a hacer para que los docentes volvieran le prometieron que no iba a haber represalias por haber ido a una huelga frente a esta situación que se dio toda una serie de promesas en un acuerdo firmado por asesores y otras personas autoridades y qué ocurre profesor Henry que al volver lo que tuvieron fue represalias fue venganza por decirlo así algunas personas interpretan esto como venganza pero en realidad son represalias es decir se castiga al trabajador que se defendió que defendió sus derechos como trabajador entonces eso es lo que está sucediendo en la escuela Bucori desde que llegaron llevaron la vacunación y nunca se suspendieron las clases ¿qué hicieron? sacaron a los docentes y a los estudiantes y daban clases en los pasillos y en el suelo y todos hacinados posterior a eso la directora una vez estaban en la escuela nunca llegaba a abrir los salones y ella es quien posee las llaves y se ha vuelto y se ha estado repitiendo esta situación ¿a quién están castigando? además de los docentes a los niños hay una violación a los derechos humanos porque los niños no deben estar recibiendo clases en el pasillo y mucho menos en el suelo pero eso es lo que está sucediendo con la directora de la escuela de Bucori ¿qué está esperando? ¿qué quiere la ministra de educación? ¿que ejecuten? ¿que lleven al CEPO a los docentes? ¿qué es lo que está esperando la ministra de educación? ¿que suceda algo peor en esta escuela? la ministra de educación va a ser la responsable de lo que suceda en ese espacio un espacio donde los docentes están en una total indefensión se le están violentando todos los derechos y a los niños se les está violentando el derecho a la educación ¿qué ha pasado en esta última semana? que los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a la escuela ¿cómo los padres de familia toman esta decisión? si no había ningún tipo de problema quien se había negado a abrir los salones es la directora y es curioso profesor Henry que entre el día de ayer o que el día de ayer iba a decir entre el día de ayer y hoy pero el día de ayer llega supervisor de la zona llega la abogada que representa a lo que es el departamento de asesoría legal de la comarca Novello Blue y llega otra funcionaria que no se sabe quién es y entonces se reúnen a solas la directora comienzan a llegar los padres de familia y se reúnen con los padres de familia nunca se reunieron con los docentes hay pendiente un pliego que los docentes entregaron para que se sometiera a un proceso disciplinario y adivinen qué profesor Henry y los que nos escuchan en estos momentos los procesos disciplinarios a quienes se les aplicó es al que es el representante de los docentes en la comunidad educativa y a otro docente si ese otro docente ha violentado la ley y hay que llevárselo a un proceso pues se le lleva pero por qué hasta ahora se esperó para llevar a cabo estos procesos pero lo peor profesor Henry es que al dirigente de los docentes al representante de la consultativa ahora se le viene a poner este expediente ¿por qué? ¿por qué razón? se ha sustentado algo que debió haberse llevado un debido proceso si había alguna denuncia hacia estos docentes debió haberse dado con tiempo ¿por qué es ahora cuando se presentan estos procesos? todos sabemos que se inventan procesos en los momentos en que se quiere callar y doblegar a la dirigencia ¿qué sucedió con Yadira Pino en la comisión de selección? a mí se me saca de manera ilegal no había ni siquiera un expediente no había ningún tipo de delito cometido de mi parte pero se me saca de manera ilegal por parte de la ministra de educación allí sí pudo ella tomar decisiones allí sí pudo ella mandar porque ningún funcionario debajo de ella puede tomar decisiones allí sí pudo actuar la ministra de educación allí sí pudo actuar asesoría legal pero no puede actuar y lo hizo de manera ilegal pero no pudo actuar con respecto a la directora de la escuela de Bucoli entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estado de derecho estamos hablando? estamos en una total indefensión y todo esto por los problemas a nivel interno de la asociación de educadores veragüenses por solicitud de quienes secuestran la administración de la asociación de educadores veragüenses a mí que fui electa por voto se me saca sin ningún tipo de sustentación legal porque en la ley no existe esa capacidad en cambio con los directivos que cometen algún tipo de irregularidades y que se presenta un pliego tiene que someterse a algún tipo de investigación entonces quise traer este paralelo para que se vea claramente que cuando la ministra quiere sí puede cuando asesoría legal quiere sí puede sí lo hacen y no les importa respetar el debido proceso o no entonces pongo este les doy este informe pongo en paralelo estas situaciones para que de esta manera analicemos la persecución real que hay hacia la dirigencia que se atreve a denunciar la corrupción las irregularidades que se dan a nivel de las asociaciones de educadores y a nivel del ministerio de educación o en un centro educativo eso es lo que ocurre se levantan procesos hay comisionados que han sido denunciados hay comisionados que han sido querellados y la ministra de educación no ha tomado ningún tipo de acción administrativa para separar a estos funcionarios frente a este tipo de situaciones eso está en las redes nos hemos estado dando cuenta cómo se está denunciando en las redes sociales todas estas irregularidades y la ministra de educación no actúa entonces sí actúa hacia nosotros dirigentes como mi persona y como los profesores de Bucori que lo que han hecho es denunciar las supuestas irregularidades de la directora y además de eso también defender sus derechos profesor Regenri lo dejo hasta allí para pues seguir el comentario ya Defensoría y pusimos elevamos la queja a Defensoría del Pueblo y ya esta queja está elevada esperemos que pronto hay una intervención porque aquí se están violentando los derechos de los niños y los derechos de los docentes Sí profesora como no esto correcto excelente pues el informe que usted nos ha entregado sobre la escuela de Bucori los últimos acontecimientos nosotros habíamos advertido aquí en el tema de cuando no hay una formalidad sobre todo cuando es un cargo administrativo suceden estas cosas porque muchas veces es desconocimiento del administrativo y la discrecionalidad además usted lo ha dicho muy bien se sienten pues apadrinados por las autoridades nacionales no hay una formalidad de parte de quienes escogen a estas personas y definitivamente que sí se debe asumir o deben pues los compañeros presentar una queja administrativa sobre lo que es el debido proceso en estos momentos sobre las situaciones que se están llevando pues ahora eso nos lleva también esta semana recibimos de parte de unos compañeros de las islas del área este de Panamá nosotros recibimos pues una queja de unos compañeros porque también hay una supervisora allí que no quiere presentar ninguna documentación formal documentación formal perdón los llama a ellos a recintos fuera de su área de su zona escolar pero no les hace ninguna ningún llamado por escrito sino que todo lo hace a través del grupo de WhatsApp y esto no es ninguna formalidad para que los compañeros pues salgan de su área de trabajo asistan a una escuela fuera del área de trabajo para evaluarse donde también es irregular porque ellos tienen pues su directiva aunque sean directores que no son titulares pero son directores que están en propiedad y por lo tanto debe respetarse esa evaluación que se hace entre docente y administrativo y esta supervisora pues que no es la primera vez que tenemos queja de ella pues se está tomando se está abrogando este derecho discrecionalmente está actuando y esto bueno definitivamente que está tomando o haciendo acciones que no están dentro de sus deberes no están dentro de lo que es el decreto 100 que son donde está establecido los derechos y deberes de los docentes y todos los funcionarios del ministerio de educación así que no queríamos dejar pasar esto es una situación similar a lo que sucede en la escuela de Bucori porque como les digo no es la primera vez que la supervisora tiene una queja de este tipo sin embargo no hay autoridad en el ministerio de educación porque le llene un expediente le haga algún llamado de atención a los docentes por lo que también estaremos presentando junto con ellos pues estarán presentando los compañeros una queja administrativa contra la supervisora del área por su extralimitación de funciones así que bueno a los compañeros también de Bucori que estamos con ellos definitivamente para cualquier situación asesoría y no solo a los de Bucori sabemos que también estas situaciones se repiten a nivel nacional es correcto profesor Henry por eso es que nuestro interés siempre es informar a las y los docentes y que tengan el conocimiento necesario para poder llevar a cabo un proceso nosotros estamos en toda la potestad en toda la capacidad tenemos todo el derecho que frente a extralimitaciones de funcionarios nosotros levantemos quejas administrativas ya sean directores ya sean productores ya sean comisionados o representantes sindicales directores regionales todos todos hacia cualquiera de estos funcionarios que se extralimitan en sus funciones que cometen alguna violación a los derechos laborales se les puede levantar una queja administrativa y es obligación de su superior jerárquico llevar a cabo un proceso de investigación un proceso disciplinario porque precisamente de eso se trata de que no se violenten los derechos humanos los derechos laborales entonces esto pues por mi parte eso quería pues poner al tanto de lo que está sucediendo porque realmente hay que dar hay que hacer una intervención por parte de la Defensoría del Pueblo y detener de una vez por todas estas injusticias así que nosotros le vamos a seguir dando vamos a darle seguimiento a este tema y a todos los demás porque hay una serie de problemáticas en la que esto ha sido aprovechado que se ha generado ahora en el momento de la pandemia en el escenario de la pandemia y se ha sido aprovechado por los funcionarios de alta jerarquía o funcionarios de enlace para violentar los derechos para imponerse y termitarse en sus funciones así que vamos a darle seguimiento a esto porque estas son las cosas que sí tienen que ser presentadas en un momento dado en la Corte Suprema y no el tema de una circular porque eso son comunicaciones que al final se eliminan y se hacen otras circulares eso es de allí pero bueno esta es parte del trabajo que tenemos que hacer esta es la representación sindical y la vamos a seguir haciendo para hacerle pues de verdad justicia laboral a todos los que formamos parte de la comunidad educativa y bien profesor Henry continuando con la agenda si como no profesora bueno nosotros queremos hacer mención de una noticia que salió el día lunes dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en el diario del siglo relacionado pues a lo que son los centros educativos su infraestructura y si estarán listos para el año dos mil veintidós pues ya terminando el año dos mil veintiuno pues nos estamos preparando para el año dos mil veintidós aún no ha salido el calendario escolar parece que será para la próxima semana también no pero lo que se estima es que iniciaremos las clases presenciales el día siete de marzo nosotros queremos mencionar aquí en este artículo de la periodista Emilia Ceballos del diario el siglo repito ella pues entrevistó a un funcionario parece que es nuevo en el ministerio de educación de infraestructura Roberto Ramírez director nacional de mantenimiento del ministerio de educación el cual estableció que tiene aquí dice más de novecientos centros educativos aún faltan por mantenimiento o sea a estas alturas hay novecientos centros educativos que no han podido ser intervenidos por el ministerio de educación sin embargo ellos alegan o piensan que en los meses que faltan ellos van a poder intervenir estos centros educativos o estos novecientos centros educativos que faltan para nosotros creemos que es bastante difícil que eso suceda en lo particular conocemos de colegios que realmente necesitan una intervención completa no un maquillaje como es lo que siempre hace el ministerio de educación que hace una pintura aquí arregla un foco allá y eso es lo que dicen que es pues mejorar el centro educativo de hecho aquí está la cifra económica que dicen haber utilizado no se ha invertido dicen un millón ciento cincuenta y ocho mil ochocientos dieciséis dólares o sea han intervenido más del ochenta por ciento del de los centros educativos del país con solamente con menos de dos millones de dólares así que allí usted puede observar realmente la veracidad de esta noticia y hasta qué profundidad realmente se han intervenido los centros educativos así que nosotros dudamos que el ministerio de educación pueda reparar estos centros educativos y tenerlos actos para el año dos mil veintidós de hecho sabemos que hay una migración de los estudiantes de escuelas particulares a escuelas públicas y esto realmente tiene a los directivos y a nosotros también los docentes realmente preocupados porque para muestra un botón nuestro colegio el IPT México Panamá tiene un déficit sin considerar estos estudiantes que están migrando para el para el colegio de la particular al público es decir a nuestro colegio tiene un déficit de cinco aulas de clase es decir hasta qué punto en tres cuatro meses que es lo que falta pueden ellos pues organizarse buscar los recursos y poder hacer cinco aulas de clase en el IPT México Panamá eso lo vemos bastante bastante difícil y sabemos pues que hay otros colegios que definitivamente tampoco van a estar listos para el año dos mil veintidós así que asegura este funcionario que él no sabía de las condiciones cuando llegó al puesto no sabía de las malas condiciones se imaginaba que no era tan malo pero el nivel de deterioro que tienen los centros educativos para él son inimaginables es que prácticamente el propio funcionario se está contradiciendo en sus palabras con lo que ellos pues están prometiendo que es estar listos o tener listos los centros educativos para el año dos mil veintidós profesora muy bien profesor Henry excelente pues ese reporte porque es así entre más avanza el tiempo más evidencia la incapacidad de gestión pública por parte de la ministra Maruja Gorda de Villalobos ministra de educación del gobierno del señor Laurentino Cortizo que fácilmente promete y que fácilmente amenaza y fácilmente se enoja para de esta manera demostrar algún tipo de autoridad o de alguna forma disimular su autoridad entonces que está en una tela bastante en tela de duda así que esto importante esto porque va a depender mucho de las comunidades educativas lo que se puede hacer en los centros educativos este año dos mil veintidós ante pues ese total abandono no hay intervención no hay mantenimiento no hay ningún tipo de trabajo que se haya hecho que sean suficientes para donde en los que se han hecho y en los que no se han hecho definitivamente que todavía la situación es mucho más crítica así que va a depender mucho de nosotros como comunidad educativa hacerle frente a un dos mil veintidós en condiciones mucho peores que el dos mil veinte ¿por qué? al no haberse podido usar durante estos dos años y al no habersele dado el mantenimiento necesario por supuesto que el deterioro tiene que haber avanzado pero esas son las simulaciones que utilizan pues las y los ministros y los gobiernos para engañar al pueblo dicen que todo está listo sin embargo ni siquiera alfese ni siquiera alfese han desembolsado que ya debieran haberle dado la primera partida a los más de tres mil quinientas tres mil quinientos centros educativos para que pudieran avanzar en los preparativos para el año escolar dos mil veintiuno y la ministra de educación no ha señalado no ha dado ningún tipo de informe acerca de este enero ojalá no se lo hayan gastado porque como vimos profesor Henry pues el señor de los números rojos el ministro de economía y finanzas el doctor Alexander el ministro Alexander como a veces le llaman doctor esto habló de números rojos en un momento y después se le olvidó cuando le aumentaron a la asamblea legislativa el presupuesto que en toda la región central por lo menos esto excede a los de los demás países que tienen mucho más diputados en una o senadores en este tipo de cámaras legislativas y se aumentaron el viático en el ejecutivo que cosa mientras el pueblo pasa hambre mientras más de 500 mil personas están allí cada vez se reduce más el vale digital y levantan la emergencia para no tener que responder por nadie entonces esto definitivamente que esto es irónico es cínico es descarado por parte de la administración cortizo de laurentino cortizo esto nos lleva una vez más a prestar mucha atención y hacer lo necesario para no volver a cometer los errores en los posteriores procesos electorales y y en el ejercicio la ejecución del trabajo de cada una de las autoridades que son elegidas por voto porque ese es el problema y los que no son elegidos por voto también tienen que ser vigilados por nosotros auditoría social rendición de cuenta estar allí con una veduría ciudadana siempre permanente para que de esta manera ellos se vean obligados a cumplir en alguna medida con sus funciones que están debidamente tipificadas pero que nunca las cumplen porque como son puestos a dedo y pues como a los que son elegidos por voto no les ocurre nada entonces por esa razón estamos en esta en esta desidia total de la administración pública así que lo que pudiera comentar profesor Henry para hacer una comparación también pues en esta vía y esto de esta manera pues también analizar la situación a nivel social y económica de nuestro país bueno profesora bueno vamos a aprovechar aquí para saludar a uno de los a los compañeros pues que nos están acompañando a Josnaidy Lisbeth Quintero compañera saludos Modesta Castro Clement Benjar Crai Chavarría Jesús 21 Kaken Darío Randal Novi perdón Francisco González Luisa 22 24 nos están acompañando pues agradecemos a los compañeros también que en sus diferentes redes sociales pues también nos ayudan a compartir este programa y les recordamos también el número de ascensoría laboral 6525 3989 para seguir manteniéndonos en contacto bueno profesora entonces vamos a los temas nacionales decepcionante entonces lo ha acontecido el día miércoles pasado con el caso Pinchazos donde estaba pues acusado el señor Ricardo Martínez el presidente de la república en la interceptación telefónica de las cuales usted también fue pues víctima de ese caso en nuestro juicio pues decepcionante no es más pues que una prueba más de que nuestro sistema de justicia no funciona que está al servicio de los que tienen pues el bill metal el dinero que más sentencia recibe una persona humilde que se roba una iguana o que está en un semáforo vendiendo cd pirateado que una persona pues que ha cometido este tipo de delito definitivamente es decepcionante como repetimos porque se establece pues que el señor presidente no cometió ningún delito sino que fueron sus subalternos esto realmente deja mucho que desear deja mucho que pensar también puesto que de este fallo también puede ser ejemplo para otros donde se establezca que el principal el jefe no tiene ningún tipo de responsabilidad en relación a lo que cometan sus subalternos cuando sabemos que la ley establece lo contrario así que definitivamente si hacemos un paralelismo también pues con lo acontecido en la asociación de educadores veragüenses donde nosotros esperamos justicia también pues esto la justicia pues no ha funcionado no ha investigado y definitivamente que al final quien pues tiene el poder económico o tiene también esto lo que conocemos como los servicios informativos la radio la televisión los periódicos a su favor pues se sale con las suyas en este país así que lamentable la situación definitivamente que a muchos están hablando de ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y creemos que esa será la vía porque definitivamente en nuestro país la justicia no funciona lastimosamente correcto profesor Henry agregando al análisis que usted de manera atinada ha hecho está pues el elemento de que fui víctima soy víctima pero me han revictimizado el propio sistema me ha revictimizado en primer juicio no se me permitió ser creyente y en el segundo juicio esto pues iba a ser testigo y ni siquiera testigo pude ser entonces este es el problema cuando los espacios solamente se reducen a las personas que pertenecen a algún partido político e incluso los medios televisivos a quienes abordaban eran a personas que están dentro de un espacio de partido político y entonces ¿qué hacen? lo que hacen es que de alguna manera esto sesgan el proceso y se ve más bien como riñas entre políticos del país eso como si fuera una riña como si fueran cosas de venganza entre politiqueros y que al final eso le hace un grave daño a lo que es el sistema judicial sabemos que el sistema judicial en nuestro país por eso no nos sorprende no nos sorprende para nada este veredicto esta sentencia porque ya lo habíamos visto en el manejo que se tuvo en el primer proceso y ahora en este segundo proceso y las sentencias no quieren decir que quien estuvo al frente quien presidió el Consejo de Seguridad no lo haya hecho y que no solo lo haya hecho el señor Ricardo Martinelli sino que los demás presidentes los que lo antecedieron y los que han venido después del señor Martinelli lo han seguido haciendo muestra de eso es que mi persona también estuvo presente en los Wikileaks ¿por qué? porque me estaban dando seguimiento porque buscaban la forma durante la administración Varela de esto de alguna manera callarme de alguna manera doblegar pues nuestra responsabilidad de siempre denunciar la corrupción entonces también sabemos que en este gobierno nos tienen también intersectadas nuestras comunicaciones y sobre todo profesor Henry después de lo que ocurrió en el 2018 esas elecciones que no fueron transparentes en la Asociación de Ucrabes Veragüenses que están empañadas y que esto se llevó a cabo todo un proceso acelerado de que la administración pasara a mano rápidamente antes del tiempo correspondiente todo esto con la intervención de la administración Varela y que posteriormente en una llamada a asamblea por quienes secuestran la administración de la Asociación de Ucrabes Veragüenses se lleve al presidente Lauretino Portizo y que justo en el verano perdón en enero del año siguiente en el 2020 a mí se me saque de manera ilegal como representante sindical que llegué por votos a la Comisión de Selección de Divisa que representaba las cuatro provincias centrales y además de esto que más de 39 dirigentes a nivel nacional fueran expulsados de manera ilegal y que eso fuera publicado en un edicto un día sábado y con sólo 24 horas para poder de alguna manera apelar o sea que el día domingo debía haberse hecho un día que no era pues hábil para hacerlo es decir cerrar las puertas por todos lados eso es una persecución política eso sí es una persecución política entonces esto nos demuestra a nosotros que en Panamá lo que vale es tener dinero y por supuesto ser parte de los posibles actos de corrupción ¿por qué? porque ya hemos visto no sólo el caso del señor Martinelli hemos visto los casos de muchos otros funcionarios de alta jerarquía en diversos gobiernos que si se le llegó a hacer algún proceso al final fueron sobresaídos o fueron absueltos o le pusieron como medida o sanción trabajo comunitario pero a un docente que esto por hacer su trabajo y quizás por desconocimiento de la ley o hay algún tipo de irregularidad no porque haya premeritado algún tipo de delito o algún tipo de ganancia esto se le separa inmediatamente del cargo ¿cuántos docentes han estado por muchos años fuera de servicio y hasta que se demuestra porque fueron sacados de manera ilegal cuando la ley establece que primero tiene que esperarse un fallo para poder de esta manera se sancione y que no se le debe suprimir ningún tipo de derecho entonces nosotros vemos al que se roba una gallina al que comete delitos mucho menores como están dentro de una cárcel y que pagan más años de lo que deben pagar entonces estas son las cosas que realmente nos llevan una vez más a el tema de que nosotros no podemos seguir permitiendo que las autoridades sigan tomando decisiones los fondos públicos para lucrar para ellos mismos haciendo negocios con la nación conflictos de impuestos y encima de que sean ellos quienes nos impongan y quienes entonces nos hagan nos pongan sanciones dependemos de los derechos de la ciudadanía entonces en ese sentido de mi reflexión profesor Henry porque ya el próximo 26 de noviembre aparentemente se anuncia ya una asamblea de parte de quienes secuestraron de la asociación de educadores veragüenses y esto ha sido manejado de cierta manera y se están haciendo ciertas reuniones en ciertas provincias se usan dos se usan esto paralelamente o de manera discrecional en todo estatuto uno del 95 uno del 2006 bueno en realidad esto llama a que así como tenemos que hacer con las autoridades con los electos que nos representan en una asamblea o con quienes están dentro de un ejecutivo y hasta con el judicial de exigir que cumplan con la ley de que sean transparentes así mismo tienen que hacerlo los agremiados con quienes en estos momentos tienen la administración secuestrada de la asociación de educadores veragüenses tienen que hacerlo y reclamar su derecho como agremiado y hacer las preguntas que sean necesarias porque aquí hay mucho mucho que explicar frente a todas las irregularidades que se dieron desde el 2018 en las elecciones dos años y bueno super pasado en meses ya casi tres años pasa o sea un año más en que se han pasado desde la administración y por supuesto son cosas que tienen que explicar como como se están pagando las querellas contra contra muchos de nosotros que lo que hicimos fue denunciar las irregularidades y los posibles actos de corrupción que es entonces lo que hay detrás de todo esto así que lo que se hace con quienes nos gobiernan se tiene que hacer dentro a nivel interno de las organizaciones no importa que nos querellen no importa que nos persigan no importa que nos amenacen aquí lo importante es ser transparente aquí lo importante es reclamar nuestro derecho aquí lo importante es hacer valer hacer valer la democracia y la participación y la toma de decisiones a la que tenemos derecho todos los ciudadanos y ciudadanas como no profesora y nuestro mensaje directo va a las bases de la asociación de educadores aquellos agremiados que definitivamente son conscientes de lo importante que es esta organización realmente como una herramienta de lucha política contra el estatus quo definitivamente que esa tiene que ser la conciencia y a esos compañeros es que queremos pues hacerle el llamado que acepten y hagan valer su derecho al asistir a esta asamblea lo primero que deben pedir es que se aclare la situación de cuál es el estatuto que rige a la organización porque no se puede continuar en esta dicotomía de que cuando me conviene utilizo el estatuto del 2006 pero cuando no me conviene utilizo el estatuto de 1995 aquí tenemos al compañero Juan José de la Lastra que próximamente va a estar enfrentando pues parte de ese proceso legal que se le ha instaurado por haber entrado en febrero del año 2019 a la asociación de educadores de veragüenza al edificio cuando él era el secretario general entonces se le está querellando por lo que es violación del domicilio cuando él era el secretario general de la organización porque según los estatutos del 2006 él debía entregar pues esto en la asamblea de marzo de marzo de ese año como lo habíamos hecho siempre como se había hecho siempre es más algunos de estos que están en este plan de desconocer los estatutos del 2006 fueron quienes también lo elaboraron ellos mismos lo elaboraron ellos mismos lo aprobaron en la asamblea general del año 2006 entonces deben lo primero que hay que hacer es exigir que se pues se dé un final ya cuál es el estatuto que rige porque si rige el del 95 entonces la entonces la AEB no es una organización nacional sino es una organización regional solamente si rige el estatuto del 1995 entonces deben devolverle a los agremiados una cantidad de dinero que han descontado porque recordemos que ese estatuto del 95 solo permitía el descuento de un dólar mensual y el estatuto del 2006 es el que establece de dos dólares mensuales es decir si si se está pues aplicando el estatuto del 1995 entonces es ilegal estar haciendo el cobro de los dos dólares como lo establece el estatuto del 2006 en cuanto a las secretarías son ocho secretarías lo que establece el estatuto del 95 y diez secretarías lo que establece el estatuto del 2006 es decir si solamente si se aplica el estatuto del 95 hay dos secretarías en junta directiva actual que están trabajando de manera ilegal y que todo lo que han hecho ha sido ilegal de parte de esta organización y así podríamos profesora seguir hablando sobre el tema pero ya propiamente lo que tienen que hacer estas preguntas y cuestionar como usted bien ha dicho que se ha hecho con todo este dinero descontado en este tiempo de pandemia que se ha hecho realmente estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero de seis cifras estamos hablando desde que se le ha descontado a los compañeros agremiados sin embargo donde están esos informes y cuando se les dé el informe económico cuestionar realmente de dónde pues están sacando esa cifra y eso mismo así que a esos son los compañeros pues sabemos que todavía quedan bastante compañeros dentro de la organización que realmente les importa y que definitivamente pues yo creo que ya es hora de que las aguas regresen a su lugar y que definitivamente se hagan las elecciones de una vez por todas también que lo establece aquí sí esto lo establece en los dos estatutos que deben ser por dos años la junta directiva y la actual lleva tres años ya para lo que vamos a final del mes digo al inicio del mes de diciembre correcto profesor Henry así que bueno esa es nuestra reflexión ese es nuestro consejo nuestra recomendación porque no podemos estar criticando a los partidos políticos y a quienes nos gobiernan si dentro o sea al interior de los sindicatos de los gremios de las asociaciones que cometen las mismas irregularidades los mismos actos de corrupción eso definitivamente que no es transparencia y eso definitivamente que no nos da la autoridad moral para hacerlo con quienes nos gobiernan así que por esa razón hay que ejercer esa participación ciudadana responsable y exigir transparencia a nivel interno de la organización y por supuesto que hayan respuestas a todas esas a todas esas preguntas a todas esas reincidentidades que se han presentado y que a la fecha se ha guardado un silencio frente a esto o no se le ha querido hablar a la membresía del mismo así que bueno estaremos nosotros dando seguimiento a todo lo que ocurre y recordándole a todos nuestros compañeros y compañeras 6525-3989 es el número de whatsapp para poder tener acceso a el sistema de tesoría laboral docente porque como bien dice usted profesor Henry para poder defender nuestros derechos tenemos que conocerlos como no profesor hay derecho que no se defiende derecho que se pierde le agradecemos a todos saludos de esta manera pues finalizamos nuestro programa hasta el próximo hasta la próxima semana ¡Gracias!